Buenas noches, buenas noches, buenas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí, compañeros, compañeras, en el aniversario número nueve, nueve de su programa, con el mazo dando. Y vamos a poner la etiqueta de una vez. ¿Qué pasó? Bueno, la etiqueta es sencillita, numeral, el mazo nueve años, con Chávez. Numeral, el mazo nueve años, con Chávez. Siempre como venga con Chávez, siempre. Numeral, el mazo nueve años, con Chávez. Siéntese, por favor, que están en su casa. ¿Qué va, Llevan? ¿Está bien? Está bien, compadre, pero ¿estamos en vivo? Numeral, el mazo nueve años, con Chávez. Nueve años, que viene la orquesta y viene la... ¿La qué? Mariachi, todo, todo. Todo, vale, claro. ¿Están preparados, ah? Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando. ¿No es lo que dice una canción? Esta noche amanecemos. Bienvenidos y bienvenida a su programa 421 con el mazo dando. Yo estuve sacando la cuenta. Yo estuve sacando la cuenta. Y son nueve años. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52, ¿verdad? 52. Ajá, por nueve. Saquen esa cuenta ahí para ver. 468, dijo allá el camarada Ray, que lo dice, yo lo estoy casando por aquí. Pero ahora anda con el pelo corto y no lo conocemos. 468, vamos por 421, quiere decir que nosotros hemos echado el carro en 47 programas. ¿Ah? ¿Ah? Hemos echado el carro en 47 programas. ¿Ah, Coquito? ¿Ah? No, bueno, ahí está metido, ahí está metido la pandemia. Está metido la Semana Santa, Carnaval, Navidades, mi cumpleaños, cuando me casé, todo. Y también hemos estado, hemos estado con casos de duelo, pues, que no lo hicimos, no lo hicimos. Momentos de duelo. Pero fíjense, pues la pandemia fueron dos meses, creo, más o menos dos meses y pico, que no lo hicimos. Bueno, son 47, tenemos que recuperarlo, ¿yo? Tenemos que recuperarlo. Fuemos 421 programas. Por ejemplo, fíjense, eso dice aquí, según lo que sacan estas cuentas, 1890 horas al aire de programación. Eso da en vivo. Eso es como que fueran 79 días continuos de transmisión. Perro. Cuatro horas y media en promedio de programa, aunque hemos bajado el nivel últimamente, no hemos llegado ni a cuatro horas y media, va. 16.000 horas de montaje. Esto es puro montaje de este programa. 16.000 horas de montaje. 11.340 videos producidos. Es decir, que yo he tenido que ver 11.340 videos y más de los que hacen los torturadores que hacen el programa. Eso equivale a 23.100 horas de producción. De producción. María, ¿cómo está usted? Bienvenida, mi María. Se han publicado en la página web 139.536 notas. 43 por día, 1.292 al mes. Antes, antes hacíamos el programa, de una manera itinerante por todo el país, lo cual lo vamos a comenzar a repetir. Porque viene... Porque viene... Viene la campaña, veis, vamos a darle la vuelta al país como corresponde. Recorrimos aquí, he hecho los burromuertos, 93.612 kilómetros. El equivalente a 2,3 vueltas a la tierra. Como veía el furrial y venir... No sé cuánto tiempo. Se han hecho 127 programas en el interior del país. Y 46 ciudades visitadas donde lo hemos hecho. Su programa, con el mazo, dando. Númeral, el mazo, nueve años. El programa, el aniversario es el 10. Entonces, ustedes querían que yo hiciera torta el 8, ¿no? Imposible. Imposible. La torta llegó ahorita. Para este, viene la orquesta, viene el conjunto. Torta y canto. Si hay torta y canto, ¿ah? ¡Dios! Agarraron a Malerín en el live. ¿Ah? Nueve años. ¿Qué tal? Saludos por allá. ¿Ah? Está haciendo frío por aquí, me dijeron. ¿Ah? No tanto, no tanto, no tanto. ¿Más o menos? Sí. Menos que en el furrial. ¿Cómo va la cosa? ¿Ah? No, empezando ahorita, empezando. Estaba saludándolo. Además, presidente, que usted sabe que habíamos hecho algunos... Bienvenido, presidente. Además, además. Habíamos hecho algunos programas con público. Y es distinto hacer el mazo con público que sí. Es muy distinto. Mira a Boris allá, Boris Aguirre. No, Boris Castellano, ¿vale? Perdón. Eso no es parte de este programa. ¿Ah? ¿Está infiltrado? 3.60, infiltra el mazo. ¿Ah? Bueno, mis saludos, pues, a todos. Y mis parabéns para el programa con el mazo dando. Invitamos, presidente, a los diputados. Invitamos a los compañeros comunicadores populares. Hay unos cuantos aquí. Este es el primer programa con público así masivo. ¿Qué hace? Después de la pandemia, yo creo que sí, ¿no? Bueno, no. El aniversario pasado había pocos, pues, había como 40 personas más o menos. Ah, bueno. Este es con mayor público. O sea que a partir del noveno año empieza otra vez el mazo con público en vivo y directo. ¿Ah? Cúmplase. Bueno, nueve años, Diosdado. Una silla, ¿vale? Vamos a sentarnos. No, si no. Mira, me traes asilita. Aquí está Marlene también. Tito. Ah, Tito. Bueno, pásame una silla ahí, pues. Una silla. ¿Por dónde me siento? No, bueno, nos toca cartelera, presidente. ¿Cartelera? Claro, usted tiene que ayudar. Me siento por aquí. Lo que quiero es cartelera. No me vaya a dejar solo ahora, porque... ¿Ah? ¿Qué noticia nos trae? Mira, María Corina Machado. Ese es mi candidata para la primaria. Todo con María Corina. ¿Ah? Marihuanita Guevara. Con su tabaquito. ¿Ah? Aquí tiene todo preparado, ¿no? Mire, presidente. Aquí está la foto del primer programa. Ajá. ¿Cómo sería? Yo perdido con este traje, ¿eh? El hombre vio elegante, ¿vale? Qué elegancia. ¿Dónde está la cámara aquí? Ahí está. Mira, ¿eh? No hallaba que ponerme ese día. No hallaba que ponerme ese día. Ese día usted también nos visitó. Mire, aquí estaba. Mira, mi chaquetica roja, ¿vale? Chaquetica de militante de base. Lo hicimos allá en... Donde estaba... Donde estaba... Darío. 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 Sí, señor. Año 2014. Han pasado nueve años, ¿ah? Nueve años. Se dice rápido y se dice fácil. ¿Viste a gente porque no se sienta? Perdón. No sé. ¿No lo tiene ahí castigado? No. 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 Mira, se dice fácil y rápido. Pero son nueve años donde el mazo, con el mazo dando, ha cubierto y ha corrido la historia del país intensa. Porque son nueve años que podrían significar noventa o cien. Han sido nueve años intensos de muchas batallas ideológicas, batallas de ideas, de una intensa batalla simbólica, política, de la batalla por la verdad. Y el mazo ha ido a la vanguardia en la batalla por la verdad de nuestro país en estos nueve años. En cada coyuntura, si usted quiere revisar la historia reciente de Venezuela, en cada coyuntura, lo que tiene que buscar al mazo de esa semana para poder entender qué pasó en esa coyuntura. Ha cumplido un papel estelar, de verdad, el mazo. Y con la perseverancia, la disciplina y el ejemplo permanente de Diosdado Cabello Rondón. De verdad, felicidades, felicitaciones. El único momento que me dio, agarró vacaciones, fue cuando se autoenfermó. Dos meses. Dos meses, ¿verdad? Eso fue de julio a septiembre. Julio completo, agosto completo. 2020. Sí, dos... Recuerda que cuando hablamos por teléfono, que nadie creía que era yo que estaba hablando, yo le dije, usted me dijo, ¿cuándo volvemos? Yo le dije, el 15 de septiembre. De verdad, sí, que decían que era un doble de Diosdado, que era mentira. Que no era Diosdado, ¿no? Porque tenía la voz gruesa, acababa de salir de una situación difícil, complejo. Fue el único momento, año 2020, donde estábamos en cuarentena. Todavía estábamos en cuarentena radical, voluntaria. Prácticamente, bueno, la gente estaba en sus casas. Casi que ni salíamos de la casa. Yo recuerdo en aquella época que todos los programas y las actividades semanales las hacía desde la casa. Ya es correcto, sí. Uno se ponía un chorro, una chaqueta y salía en vivo. ¿Ah? Era más cómodo, porque se quitaba la chaqueta y ya estaba en chorro y franela en la casa. ¿Ah? Aquellos tiempos, 2020. Bueno, ¿cuántas cosas nos hemos pasado? Intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, intentos de invasión mercenaria, guerra económica brutal, brutal. Guerra política, elecciones, triunfos electorales por montones en el año 2017, 2018, en el año 2020, 2021. Y siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Porque el mazo ha tenido la característica de mostrar la cara verdadera del enemigo, de los enemigos de la patria. La cara verdadera y los chanchullos, las mañas, las trampas, los complops y las conspiraciones de los que se esconden detrás de un mensajito. Ahora ellos están ensayando el prototipo del enemigo invisible. No solo aquí. Es la estrategia demócrata, desde el poder. Ellos ensayan el enemigo invisible. No aparecen. Escondieron al malbañado. ¿Así que le dices tú? Yo digo Juanito Alimaña, presidente. Ah, Juanito Alimaña. Juanito Alimaña. Malbañado. ¿Quién es que le dice? Yo lo trato mejor a él. ¿Quién es que le dice malbañado? Jorge Rodríguez. Jorge, Jorge. El malbañado. Bueno, como lo quiere usted decir, malbañado o Juanito Alimaña. Bobolongo le dicen otro. Bobolongo, sí. Bueno, Google le dice Bobolongo. Usted mete en Google, Bobolongo, y le aparecen todas las noticias sobre el personaje. Y además en imagen, las fotos son todas de él. Lo escondieron. Lo patearon. Ya no le sirve. Ya lo usaron. Ya se les quemó. Ya se les acabó. Y lo escondieron, arrancando el año, para empezar a ensayar la táctica del enemigo invisible, de atacar por debajo, de la guerra económica, de perturbar la recuperación, de dañarnos la vida a los venezolanos y a las venezolanas. Ahora la estrategia de la guerra del enemigo invisible, pues. Sí, presidente. Y además, la estrategia tiene sus tácticas. Una de las tácticas es comenzar a pedir perdón, ¿no? Todos piden perdón ahora. Todos. Y le echan la culpa a alguien, a ese enemigo invisible. Todos hemos cometido muchos errores, tenemos que reconocer, pero nadie dice, yo me voy a apartar porque en estos 23 años he sido un desastre, soy un inecto. No, esta oposición no sirve, pero es culpa de los demás, no es culpa mía. Ellos anunciaron hoy algo, ¿no? ¿Qué fue lo que anunciaron? Hoy anunciaron, presidente, el cronograma. ¿Qué piensas tú de ese cronograma? No, yo lo dije aquí desde el primer momento, presidente, que aquí no va a haber primarias. Esto es una forma de ganar tiempo. ¿Y los pronósticos de Diosdado? Sin truco ni maña, presidente. Sin truco ni maña. El mazo no engaña, pues. Vamos a ver este pronóstico, yo creo que se va a cumplir. De todas maneras, ahí tenemos los candidatos, pues. Enrique Caprila Radoque. Valoración. María Corina Machado. Juanito Alimaña. ¿Quién más? Benjamín Raúceo, presidente. El con del Guácharo. Delsa. ¿Qué tal? ¿Ah? Conde del Guácharo, ¿vale? Conde del Guácharo, ¿qué estará buscando en esa primaria? ¿Qué estará buscando? ¿Qué creen ustedes que está buscando el con del Guácharo? ¿Ah? ¿Quién más? Delsa Solórzano. Delsa Solórzano. Manuel Rosales. Es la de los barrilitos, pues. Sí. Correcto. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico? Manuel Rosales. No, presidente, fíjese que eso es una... Por ahí uno ve unos titulares, ¿no? Que anunciaron cronograma para elecciones primarias de la oposición. No son elecciones primarias de la oposición, de un pequeño sector de la oposición. De un sector, ¿no? De un pequeño, pequeñísimo sector de la oposición. Ellos decidieron dejar por fuera a un sector que, por lo menos lo que yo puedo interpretar, que es el que tiene los votos. Porque el que tiene los votos es el que tiene gobernadores, el que tiene alcaldes, el que tiene en la asamblea diputados. Y ellos decidieron dejarlos a un lado. No los quieren allí. Más un sector que, bueno, no sé si será por los tiempos, ¿no? Que han vuelto a aparecer, como Eduardo Fernández, Rafael Simón Jiménez, Irán Gaviria. Lo vi en esto y dije, Dios mío, ¿qué estará pasando en este país, pues? Las primarias, presidente, es una forma de... ¿Cómo que se llama este sector? ¿Cuál sector? El que llamamos a primarias ahorita. El que llama... no, ellos se llaman la... ¿Plataforma? La Plataforma Unitaria para la Unidad. Correcto. Eso es el nombre que yo le pusieron, eso no es invento mío. ¿Por su sigla? La Plataforma, mejor conocida por su sigla, la PUPU, Plataforma Unitaria para la Unidad. Nosotros no le hemos puesto nombre a nada. Correcto. Porque es muy largo decir, Plataforma Unitaria para... Uno pierde la... ¿Cómo se llama? La respiración. Ellos se autodenominaron tal cual. Bueno, esta plataforma siempre nosotros la hemos visto como el grupo recalcitrante de extrema derecha vinculada directamente a los intereses del imperialismo norteamericano, vinculado directamente a los intereses de los gringos. Esto es la gente que hace solo lo que los gringos mandan. Y los gringos mandaron sacar al Bobolongo, sacado, a anunciar primaria y tratar de negociar con el gobierno bolivariano un acuerdo de garantías electorales. Nosotros hemos sido muy claros en eso. Nosotros dialogar, dialogamos con todo el que haya que dialogar, hasta con el diablo, con el favor de Dios y sus bendiciones y protección. Este es el padre Carlos que nos puede echar la bendición. ¿Dónde está el padre? Bueno, écheme la bendición ahí. Ese, presidente, ¿tú conoces al padre Carlos? Claro. Él era el que estaba en Yare, cuando estaba el comandante. Correcto. Lo andaron a buscar una vez, allá en Yare, y no lo conseguí. ¿Ah? Lo vengo a conseguir hoy. Aquí, en el aniversario, el mazo dando. Qué casualidad, vale. Esa es una de las cosas que Chávez siempre me acordaba. Te mandé a buscar al padre de Yare y no lo conseguiste. ¿Ah? Ahora, es algo muy sencillo, pues. Tú cuando dialogas tienes que tener palabra. ¿Verdad? Si tú conversas con alguien, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y lo firmas. Y además convocas a un gobierno tan serio como el gobierno de México. Al gobierno de México, al gobierno de Noruega, al gobierno de Rusia, como garantes, como veedores y firmas, y después dices que no te acuerdes a lo que firmaste, qué motivación, qué seguridad, qué certeza puede dar sentarse a hablar con esa gente otra vez. Qué certeza, es lo que yo le digo a Jorge, es lo que le digo a Jorge, cada vez que hablamos del tema, yo se lo digo a Jorge. Bueno, qué certeza da esta gente, firmaron un acuerdo social por 3.200 millones de dólares. Y a esta altura se están haciendo los locos y dicen que no tienen ni un dólar, que el gobierno de los Estados Unidos los dejó solos. Los lanzó, bueno, a la nada, y que ellos no están seguros que puedan cumplir ese acuerdo. Y si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, que se firmó con garantes internacionales, veedores internacionales, qué garantía, qué garantía, qué certeza, qué motivación puede tener el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, para volver a sentarse en una mesa con ese sector de la PUP. Ah, ninguno, así de sencilla. Esa es la realidad, la realidad de un sector que no tiene palabra. La verdad, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado al diálogo que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones, que no lo cumplen, no lo desconocen. ¿Cómo se puede llamar una gente así? La nada. La nada. La nada. Además, presidente... Los maulas, pues. Yo vi una declaración de ellos diciendo que los que teníamos que buscar la plata éramos nosotros. ¿Verdad? Sí, lo dijo Gerardo Blay, lo dijo, presidente. ¿Dónde la moca? No sé, que la plata la teníamos nosotros. Es la plata que nos han robado, que ellos provocaron que estos gobiernos se robaran, secuestraran oro, pidieron sanciones, y ahora somos nosotros los que tenemos que ir a buscar la plata cuando ellos se comprometieron. Ellos se comprometieron a entregar ese dinero para obras sociales de nuestro país. Ya entregó, entiendo, presidente, más de 2.000 proyectos se entregaron, con nombre y apellido en los sectores priorizados. Se apartaron... Electricidad, agua, salud, educación y mitigación de la lluvia. Es dinero que le pertenece a los venezolanos. Es dinero nuestro, pues, de Venezuela. Y es dinero que vendría con proyectos concretos bien diseñados, bien estudiados, directamente como inversión para la mejoría de estos servicios públicos. Eso se estudió muy bien, porque si algo bueno tenemos nosotros, así lo tengo que decir, Diosdado, con la verdad, si algo bueno es que tenemos tremendo equipo de gobierno, tremendo equipo de compañeras, compañeros, científicos, científicas, gente seria, pues. Y cuando hablamos algo, Boris, eso es lo que se va a hacer cuando hablamos algo. Bueno, nueve años, Diosdado. ¿Qué es lo que tienes tú para hoy? ¿Este poco de libros aquí? No, lo primero que tengo que decir es que este programa es culpa al presidente. Correcto. Es culpa porque usted dio la instrucción hace nueve años y un poquito. Nueve años y un poquito de la... Diciembre de 2013, quizás. Sí, de la... Después de la victoria del 2013, correcto. Sí, de la necesidad de comenzar a, bueno, a cubrir espacios en lo mediático, pues, buscar al programa. Luego, el nombre se lo puso el presidente también. Una llamada telefónica, ahí cuadramos el nombre entre los dos y salió el nombre, el nombre que este. Una... hubo una... Una combinación, porque tú le ibas a poner Diosdado, no sé qué cosa, ¿no? Fue una propuesta, escribió Roberto, Roberto Hernández, dijo, este debería ser el nombre del programa, porque el programa no tenía nombre. Casi que salió como el batallón sin nombre de portuguesa de Araure. Era, era, no tenía nombre, yo le dije, mire, dijeron esto, y él dijo, debería ser algo así como con el mazo dando, eh, a Dios... Rogando. A Dios rogando. A Dios rogando, correcto, a Dios rogando. Entonces yo le dije, bueno, a Dios rogando, creo que el nombre podría ser con el mazo dando. Y el símbolo del mazo, pues, porque se trataba, era salir con un mazo, mira, a batiarlas todas. Estábamos, fíjense, empezando 2014, veníamos de una buena victoria, 2013. Buena victoria, diciembre de 2013, en las elecciones para alcalde. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando esta gente salió a llamar que las elecciones de alcalde no eran de alcalde, sino que era un plebiscito. Correcto. ¿Cómo es que le decían ellos? Un plebiscito. Un plebiscito. Y se fueron a recorrer el país. La verdad verdadera es que se fueron a recorrer el país para montar núcleos de la guarimba que después ellos convocarían. Y ellos creían, de verdad, estaban imbuidos de esa creencia, que en esas elecciones de alcaldía, ellos iban a tener mayoría. Y resulta que esa vez sacamos en el voto nacional el 55% del voto nacional y de 335 alcaldes ganamos casi 300 alcaldes. Una pela, pues, le metimos a esa derecha. Diciembre, empezandito diciembre, 2013. 2013, correcto. ¿Y qué fue lo que hicimos? Convocamos inmediatamente diálogo, ¿se acuerdan? Que fue... Fueron allá al palacio. El vampiro. Claro, fueron al palacio. Única vez en mi vida que he tenido el vampiro cara a cara. Cuando le di la mano temblaba, temblaba el cuerpo. Yo no sé si es de odio, de rabia o de miedo, pero él temblaba. La mano estaba fría, fría, helada y sudorosa del vampiro. Estaba saliendo del ataúd en ese momento. Estaba fresquito. Estaba fresquito el vampiro. El vampiro no se pierde el mazo, ¿viste? El vampiro se trasnocha allá en Madrid entre copas y copas para ver el mazo completo. Y jamón. ¿No? Copas y tapas. Y tapas. Y tapas. Ellos han ido por allá. ¿Sí? Ese diálogo, nosotros le hicimos un planteamiento serio a ellos. Bueno, ya ganaron unos espacios. Administrenlo. Gobiernen bien. Vamos a dialogar, vamos a trabajar. Y nosotros no hacemos esto porque seamos estúpidos o imbéciles. No, somos muy imbéciles. Entonces vamos a creer en diálogo con unos fascistas, con unos neofascistas, con unos extremistas. No, no. Es por un método. Porque por la vía del diálogo, de la palabra, todo es posible. Inclusive con los fascistas y neofascistas. Uno se les planta seriamente. Uno se les planta con el pueblo en la calle. Uno se los planta con la palabra firme y clara. Con el discurso, con el mensaje. Pero también uno abre con puertas. De las compuertas que abrimos ayer, hoy llegan muchos a hablar. Es correcto. Muchos de... Algunos decidieron cambiar la posición que tenían. Correcto. De las compuertas que abrimos en el 2013, 14, 15, 16, fueron llegando después con el tiempo. Inclusive los sectores más extremistas, hoy por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, no les queda más alternativa que rogar diálogo al gobierno bolivariano. Rogarlo prácticamente. De rodillas rogar diálogo. Y eso es fruto de que hemos sembrado, afortunadamente, siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez, siguiendo por el camino de Chávez, que es el camino nuestro, el camino de Chávez, siguiendo por su camino, hemos sembrado la idea de una democracia viva, de plenas libertades, de debate permanente, de corrientes, de ideas, de propuestas. Hemos sembrado la idea de un diálogo interactivo, un diálogo, en primer lugar, con el pueblo, un diálogo con los sectores económicos, un diálogo con los sectores culturales, un diálogo con todo el país, y un diálogo político. En todas las instancias. Correcto. Y con todo el que quiera dialogar. Un diálogo interreligioso, inclusive. Así que, en ese marco de una buena victoria, y un llamado que subestimamos, creo que fue la última vez que subestimamos los llamados a violencia y a guerra civil de la derecha venezolana. Lo digo con la culpa de haber incurrido en ese error, porque recuerdo el 23 de enero de ese año, ya tú estabas preparando tu programa, el 23 de enero de ese año se dio la famosa rueda de prensa, de ellos convocando a la salida. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos nuestras marchas, nuestros actos bonitos, le pusimos un homenaje, inauguramos la estatua en homenaje a Fabricio Ojeda, ya en la entrada del 23 de enero. Y cuando terminó el día, nos reunimos, conversamos, y alguien informó, mira, hoy hubo una rueda de prensa entre el psicópata violentista Leopoldo López y la señora María Corina Machado. Y Ledesma. Y Ledesma. Llamando a manifestaciones y protestas para derrocar al gobierno. Y nosotros en el momento dijimos, bueno, bueno, son unos locos, no le paren a ellos, no le paren, no le paren. Craso error. No debimos haberlo subestimado. Porque luego, con complicidad interna dentro del gobierno, de importantes, importantes funcionarios con responsabilidades directas de la seguridad ciudadana y de la seguridad del Estado, a que el 12 de febrero, cuando conmemoramos por todos los altos, los 200 años, el bicentenario de la batalla de la victoria, arrancó la guarimba en nuestras narices. La tenían planificada, la tenían organizada. Y en ese marco, ahí, días antes nació, con el mazo dando. Y la primera gran batalla que ganó el mazo fue la batalla contra la guarimba, la violencia terrorista de ese año 2014. ¿Tú te acuerdas? Claro. Y se arrancó el 10, el 12. Estábamos en Maracay, hicimos un programa especial. ¿Qué es este que está aquí? ¿El 12? No, el 12, recuerda que fuimos allá a... Claro, al acto en la victoria. En la victoria, correcto. Y después tú dices un programa especial, ¿cuándo? Allá, usted nos dijo, váyanse a Maracay y salgan desde allá mismo por los aviones. Correcto. Ya va, ya le voy a mostrar. Para ver. Ya va. Que fue Jorge conmigo para allá. ¿Qué día fue ese, el 12? El 12, sí. El mismo 12 en la noche. El señor, sí. El hombre estaba elegante, ¿verdad? Claro, ese programa fue así. No, pero este no es. Este fue, aquí está, el 16 de febrero del 2015, que lo hicimos de flu, allá en Maracay que usted nos lo envió. Fue el 2015, ¿no? El 14. Correcto, sí. Correcto. Sí. Bueno, la batalla, la primera batalla que enfrentó. Nosotros comenzamos el 10, formalmente, el 10 de febrero. Miércoles. No, no era miércoles, era creo que lunes. Lunes. Los lunes, los lunes. Correcto. Porque... Los lunes, imagínate. ¿Y cuándo cambiaron para miércoles? Después estuvimos, después estuvimos los jueves. Después los martes, hasta que conversando, mira, vamos a poner el miércoles, que está en mitad de semana. Usted dijo, sí, comenzamos el miércoles y ya. Conversadito. Sí. Correcto. Sí. Jorge estaba los martes, ¿no? Con el psiquiátrico. Con el... Correcto. El diván, el diván. El diván. Pero a mí era bueno, ¿vale? Porque él se autoanalizaba, se acostaba y se iba autoanalizando. Jorge Rodríguez. ¿Ah? Ahí está. Ese diván, ese diván, está por asentos, un gentío ahí, presidente. Un gentío. Sí, señor. Necesitamos, necesitamos ayuda. No se niegue nunca la ayuda de un amigo como Jorge Rodríguez. Ah, bueno, historia escrita, historia vivida, pero lo más importante, la historia que está por vivir, la historia que está por escribir. Lo que nosotros tenemos que echar es pa'lante ahora, pues, con toda la fuerza, con todo el poder. ¿Cómo va el partido, Diosdado? ¿Cómo van los jefes de calle, los jefes de comunidad? Ya comenzamos, presidente, viendo sus instrucciones, ya juramentar a los equipos políticos estadales y a los equipos de las ciudades principales. Ya estuvimos en Carabobo, estuvimos en Yaracuy, estuvimos en Monagas, estuvimos en Sucre, en Falcón. ¿Ansuátegui no fueron? En Ansuátegui, La Guaira, La Guaira y mañana seguimos. Mañana sí, recorriendo el país. Sí, señor, mañana nos toca a Aragua y Huarico. ¿Y carnaval? El carnaval es el permiso... ...no remunerado. Bueno, está bien. No, porque una cosa es el trabajo allí, pero también hay que ver el impacto que tiene en... porque estos actos de juramentación, presidente, en los estados, tienen un alto impacto en el estado. Sí, lo tienen. En el estado, quizás en lo nacional no tiene ese impacto, pero en los estados queda la noticia, se juramenta, se conocen las personas que van a estar... La motivación, general. Sí, señor, del partido. De los líderes, la lideresa. Y ha habido la presencia, yo les decía a ellos que estos actos son de mucha calidad política, por el tema de la juramentación y ya la estructura tomando forma, ¿no? Tomando de toda forma toda la estructura de nuestro partido, desde el equipo político desde el buro hasta el equipo político de calle. Y eso tiene que ver con un proceso hermoso que usted ordenó de ir a elecciones por la base, desde la base, en cada calle, en cada comunidad, en cada UCHE, y eso es la base fundamental de... Desde la base, con la base y por la base. Así mismo es. Estructurando una fuerza política. El partido es más que un partido. El partido es un poderoso movimiento sociopolítico, sociopolítico-cultural, de hombres y mujeres con un liderazgo arraigado en la comunidad. De una fuerza que va a pie por cada esquina, callejón, por cada calle, por cada comunidad. Eso es el partido, Socialista Unido de Venezuela. Pero una inmensa fuerza popular, más allá de los conceptos tradicionales de partidos políticos. Llámese como se llame, Jacobo. Los partidos que tú has militado, marxistas-leninistas, o los partidos que se conozcan en la historia de Venezuela o en la historia de la humanidad. Esto va más allá de toda historia conocida. Esta es una fuerza espiritual. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una fuerza espiritual. Es una gran familia de gente que lucha por la patria, de gente que ama a Venezuela. Es una gran familia. Somos una gran familia. Y, presidente, ahí hemos estado con uno de los temas principales que se tocan. ¿Aquí no dan agua? Sí hay, pero no dan. Está bien que respuesta, ¿eh? Mira quién trae el agua aquí. Directo de Vizcocuy, ¿vale? Sí hay, pero no dan. Aquí la gente es pichirre, pero demás. Mire, presidente, aquí hemos nosotros trabajado lo espiritual. El juramento. El tema del juramento es un tema muy espiritual. Correcto. Porque es el compromiso de la palabra de... Vos, sentad, no, vay. Descansado, ya. No, pero siéntese aquí. Siéntese aquí. Y yo me siento aquí. Vos, sentad, no, wey. Conversamos aquí. Ajá. Ustedes verán cómo hace la cámara ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien aquí? ¿Ah? ¿Nos pegamos más? Más cerca. Dale, aquí, más cerquita, wey. Eso es. ¿Y ahora? Cierra un poquito la toma. No, no, no. Esa está buena. Ahí, ¿ves? Mira. Eso es. Mire, presidente. Bueno, les decía que el tema del juramento es un tema muy espiritual. La gente lo asume con una responsabilidad. Es la palabra. Hemos hablado de la palabra. La persona revolucionaria o revolucionaria lo que tiene es la vida o su palabra, ¿ves? Para, para... Como garantía. Y eso recoge, bueno, el sentir del compañero, la compañera que está ahora en los equipos políticos municipales, estadales. Pero además, hemos tratado, presidente, del valor de la lealtad y de la unidad de las fuerzas revolucionarias. O sea, las fuerzas revolucionarias debemos mantenernos unidos ante cualquier circunstancia que no haya, pero ni una sola circunstancia que pueda alterar el estado monolítico de las fuerzas revolucionarias. Ellos van a intentarlo. Y fíjese que ellos, cuando estaba el comandante Chávez, uno podía decir, bueno, el comandante Chávez, el comandante Chávez. Se fue el comandante Chávez, le dejó la responsabilidad de usted, una responsabilidad colectiva para todos nosotros de la dirección. Y usted, cada vez que hay una situación del país, inmediatamente se convoca al alto mando político militar de la revolución. Y yo les digo a ellos, algunos no lo creen, que a veces la propuesta suya no es la que gana, no es la que gana. Y al final todos asumimos la propuesta que quede como propia y salimos a defenderla ante quien sea y como sea. El método de la dirección colectiva, lo que dice Diosdado, el método de la dirección colectiva y la lucha permanente, permanente, porque se forje con calidad un liderazgo profundo, de base, un liderazgo verdadero, que le hable al país, que oriente al país, que dirija un país. Es un liderazgo colectivo, en este caso de millones de hombres y de mujeres. No es un liderazgo unipersonal, caudillesco, egocentrista, de una persona. Chávez nos forjó a todos y a todas, nos forjó en los valores del liderazgo colectivo. Si había un hombre, un líder, con el poder político y moral, con la estatura histórica que alcanzó el comandante Chávez. Gigantesco, ¿verdad? Es difícil que se repita en la historia de los próximos 100, 200 años, creo yo. Desde Bolívar, este país no tenía un líder con el poder moral, espiritual, que tuvo el comandante Hugo Chávez dado por el pueblo. No, desde Bolívar, desde Zamora, no lo tuvieron, no, no lo tuvimos. Y hay que ver, Diosdado, lo hemos hablado, si se hubiera impuesto en Venezuela un liderazgo unipersonal, caudillesco, individualista, la revolución se hubiera acabado hace 10 años. Pero Chávez lo que hizo fue sembrar valores, ideas, liderazgo, sembró un proyecto histórico en millones. Y además insistió en su pregonar permanente contra el caudillismo, contra el individualismo que tanto se propaga. Lamentablemente, 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 el caudillismo se propaga. Es una tentación, es una tentación para quien ejerce el poder, ejercerlo absolutamente, sin consultarle a nadie. Sin consultar a nadie, sin tomar en cuenta al pueblo, que es lo peor de todo. Y llegan a un cargo, y se van a gloria. Y de un liderazgo caudillesco, unipersonal, egocéntrico, a un liderazgo corrupto, hay un pasito. Hay un pasito. A que los antivalores de creer que la política está hecha para hacer negocios, para enriquecerse, para robar, para apoyar grupos económicos, y ampararse en los grupos económicos para robar el erario público, para robar las riquezas del país. Porque se creen. El cuento, pues. Todo el combate que hemos dado contra la corrupción, contra los corruptos, contra los mañosos. Y no crean los mañosos. Y las mañosas que se van a salvar del juicio histórico. Porque vamos por ellos, estén donde estén. Sea quien sea. Se disfrace como se disfrace. El mañoso, la mañosa, el bandido, el corrupto, el mafioso, esté donde esté, se haya infiltrado donde se haya infiltrado. O se haya degenerado. Se haya degenerado. Porque... Todas las semanas, todas las semanas hay un combate contra esas manifestaciones. Y eso, nosotros podemos decir, presidente, primero con autenticidad, no fingimos nada. Que nos duelen esas deserciones. Que nos duelen esas traiciones. Pero más allá del dolor, uno está convencido que el que se desvía del proyecto del comandante Chávez, el que abusa de su posición para apoderarse de los dineros del pueblo, no es parte de esta revolución. No es parte de esta revolución. La revolución no está... No es que este es un chavista, como dice, disfrazado. No, ese nunca fue chavista. El corrupto no es chavista. No es chavista. El manipulador no es chavista. El mentiroso no es chavista. Porque simplemente... Yo, yo a estas alturas, presidente... Esta gente que se ha ido y está afuera, siempre tuvieron su proyecto personal. Siempre tuvieron. Siempre tuvieron su proyecto personal. De grupo, pues, que los... Bueno, además, les masajean el ego, el imperialismo, los llama. Y los grupos, tú eres el mejor de la cuadra, tú eres el campeón. Y ahí van. Mira cómo habla de bonito. Mira cómo se sabe todo. Mira el peinadito que se pone. No te peines así, peínate de lado, que es más... Es más simpático el peinado de lado, ¿eh? Hablando suavecito, la cosa es mejor, pues. Mira quién llegó. Navaguarrabal. Mira quién llegó. Ah, mira, viene saludando, ¿vale? Mira, 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 mira. Ahí viene saludando, mira. Eso. Eso. Mira cómo la peinaron, ¿vale? Ah, Silita. Está pidiendo la bendición. No te bendiga, ma. Ma. Dana. Tiene cara de sueñito, ¿vale? Mira, mira. Está aplaudiendo así. Eso, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso? Yo pregunto, ¿pero por qué? Pero, ¿por qué? Un beso. Eso. Y se peinaba, ¿vale? Lo que se... Lo que se deja hacer. Está... Está rompiendo la moda, ¿vale? Ah, con ese peinado. ¿Cuántos meses tiene ya? No, oye, va a cumplir un año el 22. ¿Cumple un año ya? Un año ya. Un año. Un año grande, ¿vale? La verdad, esos muchachos crecen, pero rápido, ¿vale? Ah, uno los ven haciendo... Y después dos, cuatro, diez, quince años. Los muchachos hay que disfrutar siempre la infancia y esos años tan bonitos de los niños. Los hijos, las hijas, los nietos, las nietas. Hay que disfrutarlo intensamente, dedicarles tiempo, dedicarles tiempo para hablar, para construir los valores en base al amor. Lo que se siembra con amor, lo que se siembra con amor en un corazón bonito de un niño o una niña, prevalece. Y pasa todas las pruebas de la vida. Así es. Pasa todas las pruebas de la vida. Bueno, lo que estábamos hablando, la dirección colectiva, el trabajo en colectivo, el respeto mutuo, la camaradería, la solidaridad permanente, son las bases que sembró en su legado eterno nuestro inmortal comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Lo sembró. Y si quieren la prueba, ahí tienen diez años de resistencia activa, creativa y victoriosa. Porque nosotros estamos de pie y estamos victoriosos, estamos nosotros. Nosotros y ustedes mujeres, unidas y unidos. Estamos, bueno, nueve años se cumplen del programa con el mazo dando. Bueno, es un programa internacional además. Tengo aquí un invitado internacional, dos invitados internacionales por aquí, por aquí está Diego, Diego de allá de Argentina. Diego. Y un compañero. Mira, vale, Diego. Tres creo que tenemos. Combatiente de las redes sociales. Ah. Compañero del que está en la Wicom ahorita, evaluando con Tania. Un saludo, pues. Hay una compañera diputada brasileña, creo que estaba por allí también. Sí, vi las delegaciones. Aquí está, ve. Lula. Mira, tú sabes que cuando Chávez salió de la cárcel de la dignidad, en 1994, 26 de marzo de 1994, era sábado, lo recibimos por aquí. Él salió con esta seña, con esta imagen, y hacía así, y el pueblo lo saludaba de esta forma, que hoy es la señal de saludo de la L de Lula en Brasil. Porque esto era, Pedro Carreño, esto era la punta de la bayoneta, de la bayoneta no, de la lanza patriota de la guerra de liberación. La lanza entraba, y cuando salía desgarraba, ve, con esta puntita aquí. Este era el saludo de Chávez, ve, ahora el saludo de Lula, el saludo de América Latina, ve. Que viva Lula, que viva Brasil, el liderazgo colectivo, los valores del liderazgo colectivo. La unión, y sembrar, ¿verdad?, sembrar en millones de líderes y liderazgo que hay en las calles, comunidades, UBCH, CLAP, que hay en los liceos, en las universidades, en las fábricas, en los CPT, que hay en el gran polo patriótico, nuestros hermanos y hermanas del gran polo patriótico, que aspiro muy pronto se complete nuevamente el gran polo patriótico. Y ya sabemos por qué, Diosdado y yo, muy pronto habrá buenas sorpresas y buenas noticias para reagrupar a los que siempre debieron haber estado en el gran polo patriótico. Muy pronto habrá buenas noticias. Y agrupar gente nueva. A abrir las compuertas de la unión, de la incorporación, y sembrar valores hacia el futuro. El comandante Chávez hablaba que la unidad es diversa, que no todos pueden ser patria o muerte, pues que la unidad tiene bloques, pero es la unidad. El daño, correcto. Sí, es la unidad. Y cuando usted ha invitado que todos los movimientos sociales, todos los partidos que quieran estar en la revolución, bienvenidos. Alí Rodríguez nos decía, presidente, que en política no nos se podía quedar solo con los que estaban, que tenía que tratar de ir más allá. Él hablaba y utilizaba un término de lanzar la red. Que la red fuese llegando cada vez más lejos. Y se sumen compañeros y compañeras que quieran... Lo primero es querer la patria. Lo primero es querer la patria. Porque el que quiere la patria, en verdad la opción que tiene en política es la opción bolivariana, la opción revolucionaria. Nosotros cuando vemos las posiciones... Usted sabe, presidente, cuál era el compromiso de esta oposición de haber logrado derrocar al gobierno bolivariano, derrocarlo usted. ¿Cuál era? Entregar todos los recursos naturales de Venezuela al imperialismo norteamericano. Yo lo dije en estos días, algunos se molestaron. En verdad Estados Unidos no nos quiere comprar petróleo, nos lo quiere robar. Quieren robar nuestro petróleo, nuestros recursos, como lo hicieron por más de 100 años. Todo presidente que fija oposición sobre los recursos naturales de Venezuela fue derrocado por el imperialismo. O intentaron, incluido usted, pues, un golpe de Estado. Uno no, varios. Varios golpes de Estado. Es así. Son circunstancias que en la historia se van concatenando, se van uniendo. Y que nos deben permitir a nosotros tener una posición histórica. Una de las cosas más importantes que hemos tenido y que tenemos en este momento y que yo le evaluaba hace poco, cuando se cumplieron 24 años de la histórica juramentación del comandante Hugo Chávez como presidente de la República. 24 años. Y se iniciaba aquel 2 de febrero de 1999, la etapa de la refundación victoriosa de la patria. La etapa del proceso popular constituyente. La etapa de la nueva constitución. La etapa de los grandes cambios de las leyes habilitantes. La etapa de la derrota de los golpes de Estado. De las misiones. La etapa de la fundación de las misiones y grandes misiones. La etapa del crecimiento impresionante del ingreso petrolero y de la inversión y distribución de esa riqueza en educación, salud, viviendas, alimentación y derechos del pueblo. Salario. Tuvimos el salario mínimo más alto de toda América Latina y el Caribe. Lo cual demuestra que sí se puede. Sí se puede. Esa etapa de refundación que la ubicamos entre el 2 de febrero de 1999 al 5 de marzo de 2013 nos permitió demostrar y sembrar la patria nueva. demostrar que se podía construir una patria superior, muy superior a lo que había conocido nuestro país en 180 años de república oligárquica y de terratenientes y capitalistas. Ahora, nosotros tenemos una ventaja que las generaciones que estamos activas y vivas, cada quien a su nivel, desde la generación más antigua quizás, la más antigua, aquellos combatientes de los años 60. Aquí está María León, querida camarada, la Leona María, la Leona de Chávez, compañera. Está Noelí Pocaterra, querida compañera, combatientes desde los años 60, por allá 70. Y siguen en la primera línea, con su fuerza espiritual, con su energía, con su ejemplo, desde la generación de los 60, 70. Pasando por la generación fundadora de la revolución bolivariana que encabezó nuestro comandante Chávez. Y llegando a las generaciones más jóvenes, más tiernas, de esos muchachos que andan con uno por ahí en los actos, en las marchas. De la OVE, la Organización Bolivariana de Estudiantes, 14 años, 15 años, 16 años. Y uno los escucha, bueno, es una maravilla, pues. Es otra realidad, porque la realidad de un muchacho, Blanquecao, querida compañera, la realidad de un joven de 12, 14, 16 años, su percepción de la vida, su perspectiva histórica, es muy diferente a la de nosotros. Los problemas que ellos tienen en la sociedad, los asuntos a resolver, la motivación, los temas principales que los motivan, son otros. Es muy diferente a nosotros, Diosdado, a la juventud, lo que nos movía en los 80, en los 90. Y debemos nosotros saber eso, reconocerlo, para poder tener los pies plantados sobre la tierra. Y para poder construir el hilo conductor de unión de todas las generaciones vivas y activas en Venezuela. Y ese hilo conductor que nos une es la conciencia histórica que debemos tener, que estamos del lado correcto de la historia. Que nosotros llevamos las banderas de Bolívar, que llevamos las banderas de Chávez, que llevamos las banderas de siglos de resistencia y de lucha. Que estamos en el punto correcto de la historia. Tener la conciencia histórica. Tener la conciencia histórica. ¿Verdad? Ahí llegó Carmen Meléndez, vale. Te acabas de sentar, tú no estabas ahí. Ahí está la esposa de Aristóbulo también. ¿Ah? Está la esposa de Aristóbulo al lado de ella. Correcto. La querida camarada, esposa de Aristóbulo, Isturis. Aristóbulo presente. Está añadida. Carmen estaba en un acto. Carmen estaba en un acto. Sí. Bien elegante, vale. Vestida de morado. ¿Cómo están los carnavales? ¿Fino? ¿Fino? Bueno. Estamos del lado correcto de la historia, Diosdado. Estamos con las banderas históricas. Tenemos una conciencia histórica. Porque sabemos de dónde venimos. Y nos sentimos orgullosos de venir de esa raíz profunda, aborigen. De esa raíz africana profunda. De esa raíz rebelde bolivariana. De esa raíz zamorana. De esa raíz robinsoniana. Nos sentimos orgullosos del camino que han transitado nuestros antepasados. Y nos sentimos orgullosos del camino que hemos transitado en estos años de batalla y de lucha. Y tenemos claro el horizonte hacia adelante. Tenemos claro el horizonte. Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Pero ante perturbaciones, guerras y problemas, nosotros seremos superiores que ellos. Nosotros avanzaremos por encima de esas problemáticas. Y creceremos. Y creceremos. Y creceremos. Tantas cosas fue que se pueden decir. Que se reúnen en una sola palabra hoy. Aquí. En esta montaña fría. Del sur de Caracas. Felicitaciones, Diosdado, por los nueve años de batalla permanente, de creación de conciencia. Y además de un combate victorioso contra la mentira. Felicitaciones, Diosdado Cabello Rondón. Y Rondón... No ha peleado. No ha peleado. Bueno, yo como soy un perturbador de este programa, no sé si tienen torta. Deberíamos picar una tortita, ¿verdad? Aquí está. ¿Esa torta de verdad? Yo creía que era de anime. No sé si es de nutilería, presidente. No sé... Tiene pinta de anime, Marlene. No, ya va. Déjeme averiguar, déjeme averiguar. ¿Ah? Déjeme averiguar. Mira, mira cómo te saluda. Se emociona cuando ve al abuelo, ¿vale? Otra, de verdad. Mira, ya camina. Mira cómo se emociona, ¿vale? Qué belleza. Mira, y trae su franela en los nueve años, ¿vale? ¿Eh? Ah. Trae su franela. Hola. Mucho gusto. Dale, mucho gusto. Mucho gusto. Es un aplauso, mi hija. Es un estrellal. ¿Ah? No, sí, es de verdad. Parece que es de verdad. Sí. Vamos a ver, aquí esto es de verdad. No, sí. ¿Ah? Esto es cartulina. Y esto es cartón. Esto sí, esto sí, esto sí. No, presidente, no, no, no. Porque es de verdad esto aquí nada más. No, 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 esto también. ¿Le damos a la torta? Sí. ¿Buena hora? Sí. ¿Aprobado? Aprobado. Bueno. Traigan ahí, pues, el cuchillo. Ya, ya va bien el cuchillo, ya. Traigan, ¿por dónde se prende esto? ¿Por aquí? No, por aquí. No, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Correcto. Nueve años se dicen fácil. Pero son nueve años que pueden representar un siglo. Un siglo tremendo de combate, cuerpo a cuerpo. Y la victoria nos pertenece. La victoria es nuestra. Ajá. Prendela ahí, pues, Tito. Ajá. Aquí en familia. Mira, mira, chiquitito como, mira, 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 chiquito, mira. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños más solando, cumpleaños feliz. Y, eh, 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 vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo, cómo sirvas tú? ¿Cómo sirvas tú? Mira, ¿cómo sirvas tú, mamá? ¿Cómo sirvas tú? Toma. Me dio pena. Bueno, me mandan mis pedazos de torta, Diosdado. Vamos a picarla por aquí. Pruebe para ver si son de verdad, porque yo tengo mis dudas. Esa es de verdad. Esta es de verdad. Pero está dura. La de abajo será de verdad. De abajo, esta, esta. Ajá. Bueno, vamos a picar esta primera, pues. Vamos a probar la tortita, pues. Ah. La sacamos por aquí. Pon el plato ahí. Ya va, pues. Es de verdad, oíste, mira. Bueno, yo me voy a comer mis pedacitos. Diosdado. Ahora tú. Que hable yo, yo también quería comer. No, no, si es de verdad. Aquí hay, ¿ves? Es de chocolate. Está buena, Pedro Infante, ¿viste? Presidente, nueve años, aquí hay un equipo de muchachos y de muchachas, compañeros, que están, que son los verdaderos arquitectos de este programa. Son los que trabajan mañana, tarde y noche, están pendientes de lo que hace la gente de la oposición. Nos ayudan a preparar los videos. Yo solo les digo, cuando yo les digo, mira, esto que salió, ya ellos tienen la historia. Ya ellos tienen la historia. Y es un equipo que, de verdad, el reconocimiento es para ellos. Yo me paro aquí a hablar lo que ellos preparan. Lo que ellos preparan. Afortunadamente hemos, creo que el balance de, después de estos nueve años, hemos hecho contacto con el pueblo. A través de la verdad. La verdad ha sido el instrumento fundamental. Yo les decía, una sola persona de nueve años ha pedido derecho a réplica y se la dimos. Yo dije, mire, esta persona se está reclamando que yo dije esto y leí lo que enviaron. Del resto, nadie, nadie ha refutado lo que sale en el mazo. Porque además nosotros nos cuidamos, nosotros sacamos aquí solo lo que ellos dicen. Yo a veces ni comento, presidente. Yo las cosas y lo que hago es, por Dios, me pongo la mano en la cabeza y digo, ¿estás en una mantequilla sin programa así? ¿Ellos están sin programa? Todos, todos los días me dan insumo por el programa. Va a haber bastante insumo ahora de aquí a la primaria. Sí, cómo no. Pelea, pelea, pelea. Capriles criticando a mi candidato. Al conde, no puede ser. Pido respeto para el conde Guacharo, Capriles. Enrique Capriles Radonqui. Él anda buscando, presidente, que alguien le responda. Entonces, ojalá aceptar un debate con el conde. Con el conde. Ay, Dios, querido, el conde lo de la violencia tiene una revolcada. Lo revuelca. Linda y bella yo. Bueno, felicito a Diosdado nuevamente. Y los dejo en paz para que disfruten el programa número 421. ¿Veintiuno? Que es el programa de los nueve años. Bendición. ¿Y es la bendición? Dios la bendiga. ¿Y es la bendición? Dios la bendiga. No, este, que más se quente la seña con ella. La seña con ella es el dedo, sí. ¿Puede ser re pedacito de torta? El dedo. ¿Está buscando el mellacito de torta? El dedo. Puñito, puñito, puñito. Dale un ojito, anda. Un ojito. ¿Ojito? Mira. Ana. Dale un ojito a ellos, un ojito, un ojito. Bueno, hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Felicidades. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Que viva con el mazo dando. Que viva Diosdado Cabello. Que viva también. Que viva la patria. Venceremos. Muchas gracias. Venceremos. No, esto es la de Silvia. Gracias, hermano. Gracias, tú. Gracias. Toma. Epa, Silvia, este es tu torta. Tu torta. ¿Ah? ¡Está bonito! Cuídense, hermano. ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¿Ah? Sí, vale, pero más tarde. ¿Qué pasa? El que no felicita no come torta. Dice así. Siéntense, por favor. Sí. Sí.